Cada hombre tiene sus propias inquietudes en temas de salud. Pensando en eso, hemos creado una zona saludable, con un experto, el Dr. Gilberto Martínez. Zona saludable, un programa a la salud de los hombres. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Los saludo con muchísimo gusto y lo de la más cordial bienvenida a Zona Saludable, transmitiendo desde el 91.5 de FM, Zona 3. Mi nombre es Gilberto Martínez y bueno, empezando esta semana con mucho gusto, con mucha energía, con mucho ánimo de llevar y transmitir información saludable. Gracias por sintonizarnos y por permitirnos llegar hasta donde usted se encuentre, hasta la intimidad donde usted se encuentre. Si va en su carro, bueno, pues usted va a tener un buen programa de salud. Si está en casa haciendo algunas labores domésticas, pues también, también le sirve. Y si usted está en su oficina en un momento determinado, tratando también de escuchar algo que le informe y que le lleve a mejorar su salud, bueno, pues ese es precisamente nuestro objetivo. Así es que, pues, yo le invito a que me acompañe esta mañana. Vamos a tener un tema interesante, un tema que ha sido también muy preguntado por nuestros radioescuchas respecto a la enfermedad hemorroidal. Así es que, bueno, usted tiene preguntas, tiene algún comentario, pues háganoslo saber. Marque al 3122-4200 y 3122-4266. Y bueno, pues también esta mañana quiero agradecer a todas las personas que me acompañaron este sábado 31, este sábado que acaba de pasar, en la conferencia que di en este magno evento, fue verdaderamente un éxito. Fue una mañana formidable, increíble. Creo que en ese auditorio estábamos los que teníamos que estar y las cosas llegan en su momento y en su determinado orden. Así es que, bueno, ahí nos dimos cita las personas que teníamos este interés, esta búsqueda de encontrar, de entender para mejorar nuestra calidad de vida. Muchas gracias, gracias a todas las personas que fueron, gracias a todas las personas que también con su energía, con su apertura, con esa buena vibración, pues hicieron que esa mañana fuera realmente inolvidable. Todo, todo un evento maravilloso, con toda una serie de movimientos, emociones, pensamientos, sentimientos y acciones que definitivamente van a determinar nuestro cambio de vida. Un momento, un momento, un instante es el que sirve para cambiar nuestra vida. No se necesitan muchos. Un clic, una emoción, un pensamiento que llegue en el momento donde nosotros estamos preparados para recibirlo, eso es lo que determina el cambio en nuestras vidas. Así es que, pues, muchas gracias. Y, bueno, mucha gente también se acercó después para preguntarme y hacerme saber que querían más, que quisieran más este tipo de eventos, que cuándo va a ser el próximo evento, que por qué tan poquito, y bueno, créanme que fue todo una mañana. Y definitivamente que sí, estamos ya preparando el siguiente evento y donde, pues, nuestro compromiso es precisamente acompañar a mucha gente en el camino para seguir precisamente aprendiendo, conociendo y disfrutando esta maravillosa experiencia llena de energía que se llama vivir. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron el sábado. Y también agradezco a todo el equipo que hace posible este programa, encabezando la producción, a Gabriel Sagún, Alonso Mendoza en los controles técnicos, Omar en los controles, Alonso está como asistente y Omar está en los controles, y Noemí atendiendo todas sus amables llamadas. Les recuerdo nuestras líneas telefónicas en cabina 3122-4200 y 3122-4266. También nos puede seguir en Twitter, arroba Zona 3 Noticias, Facebook, Zona 3 Noticias, nuestra página web, www.zona3.mx, y nuestra cuenta de correo, zonasaludable, arroba, zona3.mx. Y bueno, pues ya llegó, ya llegó, ¿por quién llorábamos? La doctora Frida Gutiérrez llega inmediatamente aquí, bueno, haciendo una espectacular entrada. Frida, ¿cómo estás? Ay, cómo eres malo. No, ¿por qué? Qué barbaridad. Espectacular entrada. No, bueno. Gracias, perdón. Los que tenemos buen gusto, así hablamos. Así hablamos de nuestras invitadas estrellas. ¿Cómo estás, Frida? Muy bien, Gilberto, muy bien, muchas gracias. La doctora Frida Gutiérrez, especialista en cirugía de colon recto llano. Y bueno, pues muchas preguntas, muchas preguntas respecto a esta enfermedad hemorroidal. Sobre todo, ¿qué es lo que la causa? ¿Cómo se tratan? ¿Y qué hacer durante las crisis? ¿No? Así es que, pues es un evento que, pues tú nos dirás, Frida, ¿qué tan epidemiológicamente, cómo están las estadísticas de la enfermedad hemorroidal? Bien frecuente, bien frecuente. El 87% de la población, independientemente de género, de manera general, tiene, ha tenido o va a tener en el transcurso de su vida, algún problemita con las hemorroides. Claro, hay a quien se le reduce a una congestión venosa, digamos, obviamente sobre todo lo que aumenta la presión intraabdominal, hay montones de ejemplos de esto, los iremos viendo, o hay quien tiene una enfermedad hemorroidal como tal. Recordemos que hemorroides son venas, que todos tenemos. Son las venas que drenan el canal anal y la porción distal del recto. Cuando se enferman, que se ponen varicosas, son unas, son como las varices de las piernas, cuando se enferman, entonces le llamamos enfermedad hemorroidal. Ok. Sí, de hecho, los programas de radio, los foros de comunicación que me hacen favor de darme un micrófono y de darme un espacio, me han servido mucho para ir tratando de eliminar esta frase de apertura típica de un paciente que llega por primera vez a tu consultorio y dice, tengo hemorroides. Ok. Y, bueno, había veces cuando era sobre todo más joven, vean, pues yo también y luego, ¿verdad? Tenemos enfermedad hemorroidal quienes tienen problemas con sus hemorroides. Entonces, 87% de la población en algún momento de su vida, desde el rango, te digo, de una congestión venosa, por un estreñimiento durante unas vacaciones, por una clase de pilates muy intensa, por que te cambias de casa y la gente cree que solamente el aumento de la presión intraabdominal es por cargar objetos. Sí lo es, pero el hecho de empujarlos, por ejemplo, imagínate que empujas un refrigerador porque no quedó bien puesto, o la señora, digo, tú estás casado y tú te has mudado de casa, ¿no? De que no me gustó cómo dejaron la mesa, la acomodas. Y luego se necesita un hombre fuerte. Sí. En modo de decir que no. No, no puedes quedar mal, no puedes quedar mal. Entonces, el hecho de empujar un mueble también puede ocasionar un aumento, también implica un aumento de la presión intraabdominal y ocasionar una congestión venosa. Podemos ir de ese rango a tener una enfermedad hemorroidal con crisis, como tú mencionas. Bien. ¿Qué hacer? Bueno, pues vamos a seguir platicando con la doctora Frida Gutiérrez, especialista en cirugía de colon recto y ano. 3122-4200 y 3122-4266. Nuestras líneas telefónicas para que usted llame y nos haga llegar sus comentarios, dudas y opiniones. Una breve pausa comercial y continuamos. Gracias por ver el video.